Buenos días, estamos en el tren de alta velocidad. Bueno, primero tenemos que ir a Ashford y luego vamos a Rye en Sussex. Lo voy a explicar por qué, pero es un tropico guay. Nunca habíamos estado ninguna de los dos en uno de alta velocidad. Ya hemos llegado a Rye, que es un pueblo como muy picturesco. Pero que sí, pictórico, no es muy precioso. Con muchas casitas, con flores. Un pueblo muy antiguo, lleno de las cosas turísticas de Inglaterra, ¿no? Y nada, vamos a dar una vuelta por el pueblo. Hemos comprado un mapita y luego queremos ir a la playa, una playa de dunas. Y nos he contado por qué estamos aquí. Y el otro día, cuando quedamos a cenar con Héctor y con Nuria, por cierto hace mucho viento y bastante frío, los dos veníamos con las piernas al aire y nos estamos congelando. El otro día, cuando quedamos a cenar con Nuria y con Héctor, ellos en vez de ir a Brighton como nosotros fuimos ese día, vinieron a Rye. No sé por qué, la verdad, tengo que comentar la mayoría por qué. Y entonces nos recomendaron venir. Y a mí nos gustó mucho, vimos fotos en internet. Y por eso hemos venido. Vamos a pasar el diente. Aquí y a la playa. Tenemos este mapa, así que vamos a ver si podemos ver todo en tiempo. Mirad qué pasada, chicos. Este era el antiguo hospital. Preciosísimo. Imaginaos este mapa, tiradando por aquí, todo normal. Ya está lleno de coches, obviamente. Y de gente porque es una calle muy bonita. Eso que habéis visto que se llama The Mermaid Inn era lo que antiguamente eran los hoteles aquí. Había como un restaurante, luego había habitaciones. Y este es muy famoso. Ese que hemos echado de ver, Miri, era muy famoso. Igual luego volvemos a tomar un té o algo por aquí. Y después de eso habéis visto una tienda que era de segunda mano, solo de ropa de caballeros. Es bastante pequeñita. Como hemos dicho, la de Miri, que en una hora podíamos verlo. Así que... Música Mira, este va buenísimo. No está como un aspecto de una que tiramos, como salones de té. Es muy, muy chulo. Ya veréis la foto en Instagram, que por cierto acabo de enseñar a tú cómo sale Instagram. Que es muy emocionante porque siempre hace fotos muy chulas. El autobús, eso costa 4,800, o sea que tampoco ha sido muy caro. Y de vuelta, claro. Y ya lo tenemos que hacer. El día del autobús, que en el turno, era pasar la palabra que no me pasa. Ya como de estos cerruñados que les cuesta deducir las palabras. Y ya está pasando por el otro día. Ya lo has dicho, que lleva por el otro día. Ya se les avisaron que iba a tener que chumiento. Y ya está que lleva por todos los esconderlos... ¡Suscríbete! 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 a la cama, y nada, queríais que espero que os haya gustado el vídeo, en agosto voy a estar con muchísimo tiempo, voy a estar casi tres semanas vamos a hacer un montón de viajes en plan por donde él vive y cosas chitos no hemos que descubrir, así que habrá muchos vlogs y que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, adiós Buenas noches